Varios migrantes se ven obligados a abandonar a sus mascotas cuando se van de su país de origen. Hace un año, Brian Pinto, un venezolano de 18 años de edad, tuvo que irse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Lamentablemente, en México le obligaron a separarse de su perrita Brandy, un regalo que le dio su madre antes de morir. En la frontera, un oficial le prohibió que su mascota cruzara con él. Carlos Sánchez, un fotógrafo mexicano, se quedó temporalmente con la perrita. Pero esta historia no tuvo un final triste. Marjorie Lisette de Souza Riva, una actriz venezolana, se conmovió por la historia e hizo que ambos se reencontraran. Ella se encargó de contactar tanto al dueño de la perrita como al fotógrafo que la tenía temporalmente. Después coordinó todos los trámites necesarios para que Brandy pudiera volver con su dueño. De hecho, las mascotas atraviesan la frontera entre países más seguido de lo que creemos. Pero la crisis económica ha hecho que varias familias tengan que abandonar a sus animales de compañía. Este caso refleja las precarias condiciones que atraviesan los dueños de animales de compañía cuando quieren migrar a otro país. Gracias a la hospitalidad de la actriz, Brian Pinto y su perrita Brandy pudieron reencontrarse.